Let's call them the Cali Cartel. Yo la pongo ahí, ahora imagínense una cosa, su cocaína y mi destrucción. Vamos a estar metiendo mucho más polvo que el que entre por las manos. Pinches agentes gavachos esos de la Florida, no van a saber ni por dónde vergas les están entrando. Sí, hemos escuchado de su computación, de las cosas que han logrado. Pero ese sistema estoy llevando libre. Marijón, es una cosa, coges otra. O sea, no estaría tan de acuerdo en eso. Pues un mercado de cuatro mil millones, 30 a lo que sea que valga esa mierda. Lo que está tratando de decir mis socios es que las cosas cuando son valiosas, pues la confianza tiene un costo mayor. Eh, no, pues si todo tiene un precio, ¿no? Y hay que pagarlo, pues, ¿verdad? Música para mis queridos. ¿Por qué se lo va a pagar usted? Ay, cabrón. ¿Perdón? Los sobornos, los intermediarios. Sí. Todo eso sale de su parte. Disculpe a usted, pero a nuestro amigo le toma más tiempo que lo normal, pues traer confianza a un nuevo conocido. Está bien, estoy de acuerdo. Pagamos. 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 ¿Qué pasa? ¿Ya los había visto antes? Así en persona no había tenido el gusto Se ven muy lindos Es como un bebé por un cabo Pero igual es muy temperamental Se puede ser mediante entre él y algo que le importa Yo lo puedo impartir en dos No me olvido Cuídate mi hermano Yo siempre he creído que lo mejor es hablar con la verdad Con los amigos, los enemigos, no importa Yo siempre hablo con la verdad Yo espero lo mismo en usted Solo voy a preguntarle una vez ¿Qué es lo que hace usted con lo mismo? Me vine a reunir con el grupo de Cali Pero no se me trata Para moverles todos un grupo de México Yo creo que con lo mismo ahí Ustedes me trató con Cali Porque ellos Es que por ahí dicen que ustedes fue Temperamental ¿Qué pasa? ¿Qué pasa es que yo? ¿Qué pasa es que yo? Yo ni me represento una amenaza ¿Cierto? ¿Qué pasa es que yo? ¿Qué pasa? Pues sí Yo para ser honesto lo vamos a sacar No sé Yo podría echarlo para que se lo cómodo Así porque no estamos A mí no me gusta más mexicano Para ser honesto Yo me hubiera querido quebrar Y ya me hubieran dado Un paso camino para acá Entonces Yo me gustó Encantar Un paso L La marihuana es un producto suave No le hace daño a nadie Por el momento es ilegal, pero a la larga eso tiende a hacer la legalización La coca viene a su trabajo Asusta a los gringos Ellos creen que nos están destruyendo Traficar con coca le va a traer una fama de la que no se va a poder esconder Para un gran fome A mí no me venga con esta manicada Porque quiere usted hacerlo Cuando tenía 22 años Andaba bien, mi mamá Mi esposa Era la primera Pero se ven en el video de los años Este mundo hay que controlar Te controlan, chico Esta pendeja se hace un cabanero Estaba Estaba Llevar Un cargamento nuestro Por cada uno de ellos Mita a Cali Mita a nosotros Y si algo se pierde del camino Más vale que sea la mitad de Cali 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 ¿Y qué? ¿Quieres tomar algo que parciere?